Hola, en esta ocasión vamos a tratar una enfermedad que lamentablemente se ha vuelto común, y algunas recetas naturales que nos pueden ayudar a combatirla, se trata de La gastritis y sus curas naturales. Sin duda, la gastritis es una de las dolencias que más consultas requieren en la actualidad. Esto se debe a que una de las causas es el tan conocido estrés. Así es, el mismo que hace estragos en otras partes del cuerpo. Pero también la gastritis puede estar ocasionada por no mantener un horario para comer, espaciar demasiado las ingestas o directamente desaltear comidas, el consumo excesivo de café, bebidas alcohólicas, el uso habitual de muchos condimentos, salsas picantes y grasas, la ansiedad, o nerviosismo, la ingesta de algunos medicamentos o fármacos y la acción de parásitos, virus y bacterias como la Helicobacter pylori, así como también ciertas enfermedades. Todo ello puede inflamar la mucosa estomacal y provocar gastritis. La bacteria Helicobacter pylori es posible que se transmita por agua y alimentos contaminados. La gastritis y sus síntomas. La bacteria Helicobacter pylori puede romper el revestimiento del estómago, causando gastritis y úlceras estomacales. Los síntomas más habituales de esta enfermedad son, dolor en el epigastrio, dolor dorso-lumbar, fatiga crónica, sación de ardor o fuego en la boca del estómago, pirosis, vómitos, náuseas, distensión abdominal, diarrea y pérdida de peso. Ahora pasamos a los remedios naturales. Número 1. A. Disuelve un poco de jugo de limón en un vaso de agua tibia y bebe después de comer. El estómago detecta la acidez del limón y deja de producir jugos gástricos, lo que reducirá el dolor. Además, el limón es un excelente cicatrizante y sanará las úlceras o lesiones estomacales. B. Añade una cucharada pequeña de semillas de linaza en una taza de agua hirviendo. Deja reposar 12 horas, cuela y bebe luego de las comidas. La linaza sirve para tratar varias afecciones en el aparato digestivo. C. Licúa un cuarto de cebolla blanca, medio litro de jugo de naranja, cuatro hojas de chaya y una penca de aloe vera de unos 6 centímetros. Bebe dos veces por semana durante un mes. D. Realiza un ayuno de sólidos durante 24 horas y solamente bebe agua de coco. Remedios naturales. Número 2. E. Licúa unos trozos de papaya y otros de plátano junto con una taza de leche. Bebe por la mañana o por la noche. F. Licúa algunas hojas de repollo con media taza de agua. Bebe en ayunas. Sirve para varias molestias estomacales y del aparato digestivo además de la gastritis, como es el caso de la diarrea y las úlceras. G. Coloca un puñado de granos de cebada a remojar en un vaso de agua toda la noche, 12 horas en total. Cuela y bebe esa agua a diario. Alivia la inflamación del revestimiento del estómago. H. Licúa media patata grande, una zanahoria y dos ramas de apio, todo crudo y pelado. Bebe de inmediato, siempre en ayunas y repite a diario durante al menos un mes. Remedios naturales. Número 3. I. Licúa 3 ramas de perejil, 3 tazas de leche y 5 ramas de berro. Bebe después de las dos comidas principales durante tres meses. J. Haz un terro oiboso 1 de manzanilla y bebe después de almorzar y cenar, por lo menos, se aconseja también en el desayuno y la merienda. K. Come dos veces a la semana una ensalada de repollo morado con pepino y zanahorias, aderezada con un poco de jugo de limón. L. Hierve durante 10 minutos media taza de granos de maíz en medio litro de agua. Retira del fuego, cuela y bebe cuando esté templado. Repite tres veces al día durante al menos una semana. Remedios naturales. Número 4. M. Come lentamente una pera rayada sin cáscara para poder refrescar la sensación de ardor, así como también para acelerar el proceso de recuperación de la gastritis. N. Consume una cucharada de aceite de oliva por las mañanas antes de desayunar, sobre todo si padeces gastritis crónica. O. Hierve tres cucharaditas de llantén con tres tazas de agua por cinco minutos. Deja reposar, cuela y bebe una taza dividida en tres momentos del día. P. Hierve por 10 minutos una cucharada de jengibre y otra de malvavisco en tres tazas de agua. Añade una cucharada de ulmaria, deja reposar, cuela y bebe tres veces por día. Q. Lava, pela y corta en rodajas una patata. Q. Colócala en la licuadora con un vaso de agua, cuatro almendras, cuatátiles sin carozo y un plátano pelado. Bebe un vaso tres veces a la semana. Nota, la ulmaria o reina de los prados contiene ácido salicílico en sus flores y tiene propiedades analgésicas, antiinflamatorias, antibióticas, baja la fiebre y actúa como antiácido natural. Remedios naturales Número 5 R. Coloca en una taza de agua hirviendo media cucharadita de hinojo, media de comino y media de anís. Tapa y deja refrescar. Cuela y bebe luego de comer. S. Vierte en una taza de agua hirviendo una cucharada de semillas de eneldo. Deja refrescar tapado y bebe tres tazas al día durante tres días seguidos. T. Hierve un litro de agua con tres ramas de estragón fresco por 10 minutos. Cuela, tapa y bebe una taza después de cada comida. V. Para la gastritis y el reflujo gástrico, comer una naranja en gajos y luego una cucharadita de bicarbonato en agua, todas las noches antes de acostarse, el efecto es inmediato. Felices sueños. Remedios naturales Número 6 Esta es la receta para preparar el jugo de papa. El jugo natural de papa es un remedio antiácido que ayuda a regular el pH del estómago para controlar el ardor y el dolor causado por la gastritis. Sus propiedades reducen la producción excesiva de gases y, de paso, reducen el nivel de inflamación asociado a esta condición. ¿Qué debes hacer? Extrae el zumo de una patata y consume tres o cuatro cucharadas. Tómalo dos veces al día si los síntomas persisten. Remedios naturales Número 7 Agua de coco Conocida por su alto contenido de nutrientes esenciales, el agua de coco es una opción saludable para hacerle frente a este problema digestivo. Su poder alcalino reduce el exceso de acidez, y dado que es una bebida hidratante, sirve como apoyo para la desintoxicación del estómago. ¿Qué debes hacer? Ingiere medio vaso de agua de coco, 100 mililitros, ante el primer síntoma de gastritis. Si las molestias continúan, consúmela hasta tres veces al día. Remedios naturales Número 8 Yogur natural Los cultivos vivos que contiene el yogur natural son excelentes aliados para combatir la bacteria Helicobacter pylori, responsable de la gastritis crónica. Estos probióticos regulan el pH del trato gastrointestinal, y de paso, fortalecen la capa que protege el estómago del exceso de acidez. ¿Qué debes hacer? Consume dos vasos de yogur natural, 250 gramos, al día, hasta aliviar esta condición. Fresas Las fresas contienen compuestos fenólicos que pueden ayudar a reducir la inflamación del revestimiento del estómago para hacerle frente a los síntomas de la gastritis. Sus antioxidantes combaten la acción negativa de los radicales libres, y a su vez, apoyan la regeneración de la membrana mucosa. ¿Qué debes hacer? Prepara una infusión con hojas de fresas secas y consúmela dos veces al día. Consume tres o cinco fresas maduras todos los días. Remedios naturales Número 9 Leche de arroz La leche de arroz es una bebida vegetal que se ha hecho popular en todo el mundo por ser un remedio ideal para la diarrea y los problemas de la piel. Contiene minerales, además de antioxidantes y fibras, que ayudan a regular el pH digestivo para evitar el exceso de acidez y la gastritis. Su ingesta reduce la sensación de ardor en el abdomen y combate de forma eficaz la inflamación. ¿Qué debes hacer? Incorpora un par de cucharadas de arroz, 20 gramos, en un vaso de agua, 200 mililitros, y ponlo a hervir varios minutos. Tras obtener una bebida blanca, pásala por un colador y consúmela. Repite el remedio hasta dos veces al día. Miel de abeja orgánica. Miel de abeja orgánica. La miel de abeja es un antiácido natural que puede ayudar a reparar el revestimiento del estómago para evitar las úlceras y la gastritis. Sus azúcares naturales son una fuente de combustible para el cuerpo, y dado que se metabolizan con facilidad, no representan un problema para la salud. Contiene minerales, antioxidantes y agentes antiinflamatorios que resultan determinantes en el control del dolor y la irritación abdominal. ¿Qué debes hacer? Consume dos cucharadas de miel de abeja orgánica, 50 gramos, ante el primer síntoma de esta afección. Si gustas, dilúyelas en agua tibia para facilitar su ingesta. Remedios naturales Número 10. Aloe vera o sábila. El cristal de la hoja de aloe vera es un remedio natural con propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias que pueden combatir de forma eficaz la gastritis. Sus activos naturales inhiben la acción de la bacteria Helicobacter pylori, y de paso, apoyan la restauración de la membrana mucosa del estómago. ¿Qué debes hacer? Extrae un par de cucharadas de gel de aloe vera, 30 gramos, bátelo en la licuadora con un poco de agua y consúmelo. Ingiere el remedio preferiblemente en ayunas. Nota, dado que tiene un ligero efecto laxante, no debe consumirse en exceso. Remedios naturales Número 11. Te limón o limonaria. El extracto de esta planta conocida como limonaria o te limón ayuda a la eliminación de la bacteria que es causante de la gastritis, úlceras gástricas y úlceras duodenales. Estas enfermedades resultan por el contagio de la bacteria Helicobacter pylori y que afecta a más del 50% de la población. Estudios científicos lo avalan como, antihipertensivo, antiespasmódico, antiasmático, antifungico, antibacteriano, hipoglicemiante, anticatarral, antitusivo, antipalúdico, antioxidante, analgésico, antipirético, ansiolítico, antivómito, diaforético y estimulante. Sus componentes, alto contenido de geraniol, linalol, matileptona, citronelol, linonenos y diterpenos. Acciones y beneficios Desinflamatorio, elimina la inflamación estomacal Analgésico, ayuda a suprimir el dolor Fungicida, impide el crecimiento o eliminación de los hongos y las bacterias Diurético, aumenta o facilita la secreción y eliminación de la orina Hipotensor, hace referencia a que tiende a bajar la presión sanguínea, arterial Broncodilatador, dilata los bronquios Espectorante, ayuda a desalojar las flemas de los pulmones Hipoglicemiante, ayuda a bajar los niveles de azúcar en la sangre Antipirético, disminuye la fiebre Se recomienda como té, su sabor es muy agradable, tanto caliente o frío o como agua fresca Masticando sus hojas se puede prevenir la caries dental Como pueden ver, son varias las opciones para tratar la gastritis sin tener que consumir antiácidos convencionales en exceso Elige alguno de los remedios recomendados y comprueba por ti mismo sus bondades Espero que te haya gustado este video Por favor da pulgar arriba y suscríbete a mi canal Es gratis Gracias